Amor, amor estoy consciente que yo No fui el primero en tu vida, que robara tu virginidad Tu intimidad y tus días de felicidad Amor, amor no me interesa saber Quien compartió tu pasado, solo me queda reconocer Que bendigo al que te ha amado y que te hizo mujer Bendito por haberte enseñado a besar de esa manera A compartir tus bellas caricias y en la cama esa entrega Tu cuerpo, tus caricias, mi amor Y el calor de la pasión Amor, amor no me interesa Vamos a ver que tu virginidad la robara otra persona Amor, amor no me interesa Vamos a ver que te tuvo entre sus brazos y te sentiste sola Amor, amor no me interesa Vamos a ver que dejó libre en tu vida el mayor de tus tesoros El que hizo que te amara con todo el alma mi amor Es virgen tu corazón Amor, amor no me interesa Amor, amor no me interesa saber Quien compartió tu pasado, solo me queda reconocer Que bendigo al que te ha amado y que te hizo mujer Bendito por haberte enseñado a besar de esa manera A compartir tus bellas caricias y en la cama esa entrega Tu cuerpo, tus caricias, mi amor Y el calor de la pasión Amo saber que tu virginidad la robara otra persona Amo saber que te tuvo entre sus brazos y te sentiste sola Amo saber que dejó libre en tu vida el mayor de tus tesoros El que hizo que te amara con todo el alma, mi amor Es virgen Es virgen tu corazón